Tumbril Storm, originalmente introducido en 2606 durante la Segunda Guerra de Varin, el Tumbril Storm es un mini tanque de un solo operador construido para realizar ataques al ámpago y eliminar a la artillería enemiga. Reimaginado de arriba a abajo para ser más rápido, más fuerte y más impactante que nunca, el último Storm es una verdadera fuerza de la naturaleza bien equipado para el paisaje frenético de la guerra moderna. Tremendo bicharzo, chavales. Me pregunto, ¿será la torreta que monta balística? Pronto sabremos más.